Buenas noches, familia, el chonel, el chonel, el piccolo, el antoño, vamos a ir, vamos a ir, vamos a invitar, vuelta, vuelta, noche, que se motive la cabrina, con la mano arriba, con la mano arriba, todos motivados, vamos a invitar, vuelta, vuelta, para los modelos, que suban esta mano arriba, contra los modelos, motivados, positivo, 6, 7, 8, viajano, gabi, sube la mano arriba, motivados, motivados, Kwang eating early, 9, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 31, off 20, 21, 22, 24, veelôle Data, aer instrumental, Con la mano arriba, con la mano arriba, vamos motivando, vamos a gritar, hueva, hueva. A esa banda chelera, casi no tomara, para los modelos en brichar, con la mano arriba, con la mano arriba. Sigue los modelos, sube la mano arriba, motívate, motívate, vamos a imitar, vamos a gritar, hueva, 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 hueva. Para los chokis, para los chokis, el camisaje, te suba la mano arriba, motívate, motívate, motívate. A esa pichero, mi calzón te duele, te suba la mano, evite, hueva, hueva, hueva. Vamos, a ese pichero, sube la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, vamos a gritar, hueva. Dale, dale, dale. Para el chino de calzón de pichero, es la pura bandera. Con la mano arriba, con la mano arriba, motívate, vamos a imitar, hueva. A esa pichero, mi calzón de pichero, es la pura bandera. Hermoso, mi calzón de pichero, es la pura bandera. Es la pura bandera. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, todos motivados, para 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 para. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!